Deporte y fe mueven masas definitivamente, por eso el Vaticano reunió a personalidades del deporte para unir fuerzas en iniciativas que mejoren el mundo. Fue en la conferencia mundial Deporte al Servicio de la Humanidad. En ella, atletas, dirigentes y representantes de varias disciplinas dialogaron sobre cómo la fe les ha ayudado durante su vida. La atleta jamaicana y medallista olímpica Karen Crooks considera que creer en uno mismo es importante, pero un pequeño aliento y tener fe a veces lo cambia todo. He estado en muchas olimpiadas, he competido en muchas carreras y me he enfrentado a muchos obstáculos, me he lesionado, pero confíe y a través de la fe conseguí superarlo todo. Compartir esto con otras personas es muy importante, declaró la atleta. No es extraño ver cómo jugadores de fútbol se santiguan o señalan al cielo desde el terreno de juego. No solo recurren a Dios cuando necesitan marcar un gol, sino cuando necesitan superar una situación difícil como una lesión. Deporte y fe tienen mucho en común y comparten valores de vida como la disciplina, el respeto y la perseverancia y el amor. Y esto se hace patente no solo en el deporte a nivel profesional, sino en el que se practica desde pequeño como una pasión.